La tasa global de participación para agosto de 2022 total nacional fue 63.5 y la de 13 ciudades 65.1. La tasa de ocupación 56.7 en agosto de 2022 y 58.1 en 13 ciudades. La de desocupación para agosto de 2022 alcanzó 10.6 mientras que en 13 ciudades fue 10.8 y la tasa de subocupación llegó a 8.7 mientras que en las 13 ciudades fue 8.1. Todas estas medidas excepto la de subocupación de agosto de 2022 tienen una variación estadísticamente significativa frente a agosto de 2021. Para agosto de 2022 total de la población ocupada es de 22.160.000 de personas, la población desocupada 2.636 y por fuera de la fuerza laboral 14.266. Esto implica unas variaciones positivas cuando comparamos con agosto de 2021 un aumento de 1.583 personas en la población ocupada, una disminución de 401 personas de la población desocupada y una reducción en la población fuera de la fuerza laboral de 630 personas. Todo esto expresado en miles de personas. Estas diferencias o estas variaciones para el total nacional en todos los casos son estadísticamente significativos. Para las tres ciudades y sus áreas metropolitanas vemos una población ocupada en agosto de 2022 de 10.404 desocupada en 1.263 y fuera de la fuerza laboral de 6.256 también en miles de personas. De tal manera que la variación que es estadísticamente significativa para población ocupada y desocupada implica un aumento de 698.000 personas en la población ocupada, 234.000 en la desocupada y 232.000 por fuera de la fuerza laboral. Para agosto de 2022 que la tasa global de participación de los hombres es de 76, mientras que la de las mujeres es de 51.9. La ocupación 69.5 para hombres, 45 para las mujeres, la de desempleo 8.7 para los hombres, 13.3 para las mujeres, la de subocupación 8.2 para los hombres, 9.4 para las mujeres. Vemos entonces que hay una brecha grande en la oferta laboral media por la tasa global de participación. De la misma manera, algo más reducida esta brecha en la tasa de ocupación de desempleo y subunidad. Vemos que para el total de 13 ciudades y áreas metropolitanas también existen estas mismas brechas entre hombres y mujeres y se muestra el mismo dinamismo que el país presenta. Hay unos aumentos que son estadísticamente significativos entre agosto de 2021 y agosto de 2022, tanto para hombres como para mujeres, y esta diferencia es estadísticamente significativa en todas las mediciones para las mujeres a total nacional y para casi todas, excepto para la tasa de subocupación, para las mujeres que para las 13 ciudades llega a 9.2. Para los hombres, la mayor variación se presentó en la rama de comercio y reparación de vehículos, que tiene una distribución o un porcentaje de 16.6 y que aquella que tiene mayor distribución es la de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 20.9. Mientras que en el caso de las mujeres, son estas dos primeras ramas, administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana, con comercio y reparación de vehículos, las que tienen mayor representatividad y además las que tuvieron mayores ganancias, con una variación absoluta bastante espectacular para las mujeres de 265 y 241 respectivamente, que implican además unos cambios que son estadísticamente significativos en el caso de las mujeres. Para el total nacional, entre agosto de 2022 y julio 2022 muestra una reducción de 0.2 puntos porcentuales al pasar de 10.7 a 10.5 y para las 13 ciudades pasa de 11.2 a 11.3. En total nacional, Colombia alcanza una tasa global de participación de 63.6, una de ocupación de 56.6, la de desempleo de 11 y la de subocupación de 8.5. Mientras que para las tres ciudades la tasa global de participación en el caso de 65.2, la de ocupación de 57.8, la de desempleo de 11.3 y la de subocupación de 7.9. La variación en trimestre y trimestre de 2021-2022 es estadísticamente significativa para todas estas tasas, excepto para la de subocupación en 13 ciudades y áreas metropolitanas. La tasa global de participación, la tasa de ocupación, la de desempleo y la de subocupación para el total nacional en lo que va corrido del año, enero-agosto de 2022 a enero-agosto de 2021, vemos un aumento en la tasa global de participación que pasa de 61.4 a 63.5, un aumento en la tasa de ocupación que pasa de 52.2 a 56, una disminución en la tasa de desempleo de 14.9 a 11.8 y un aumento de subocupación entre 7.7 y 8.3. Todos estos cambios nacionales son representativos estadísticamente hablados. Para las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, si no ocurre del año, vemos también un aumento en la tasa global de participación, alcanzando 65.3, en la tasa de ocupación llega a 57.4, la de desempleo cae a 12 y la de subocupación a 7.4. La tasa de desempleo de 23 ciudades y áreas metropolitanas junio-agosto de 2022 reflejó la mayor tasa en Quito de 24.7 y la menor para Bucaramanga de 9.2. La segunda más alta está a 17.5 en Ibagué, seguida de 17 Valle de Umbara, 14.9 Río Hacha, 14.3 Florencia, 13.8 Montería, 13.6 Tunja. Recordemos que esta misma tasa de desempleo para 23 ciudades y áreas metropolitanas alcanzó 11.5, para 13 ciudades con su área metropolitana 11.3 y más abajo de estas tasas tenemos Bogotá con 11.2, Pasto con 11.2, Santa Marta 10.9, Villavicencio 10.8, Cali 10.7, Cartagena 10.4 y Manizales 10.1. La tasa de desempleo de 7 ciudades sin sus áreas metropolitanas son de Medellín 12.2, Cúcuta 11.4, Barranquilla 11.4, las 7 ciudades sin sus áreas 11.1, Cali 10.7, Manizales 10, Bucaramanga 9.2, Pereira 9. La tasa global de participación alcanzó en el trimestre 54.6, la de ocupación 44.6, la de desempleo 18.2, la de subocupación 10.2. Todas estas medidas también mejoran con respecto a lo que tenemos en el trimestre que es un agosto de 2021 para la juventud. Y para tres ciudades sin sus metropolitanos, vemos que la tasa global de participación se mantiene prácticamente en 56.4, la de ocupación sube a 45.2, la de desempleo cae a 19.8 y la de subocupación prácticamente se mantiene en 9.4. El total o la proporción de población ocupada informal pasó de 61.1% en agosto 2021 a 57.5% en agosto 2022, lo que representa una variación o una disminución de 3.6 puntos porcentuales. Para las 13 ciudades pasó de 46.8 a 42.2% con una variación o una disminución de 4.5 puntos porcentuales. Para las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas pasó de 48% en agosto de 2021 a 43.7% en agosto de 2022 con una disminución en la variación de puntos porcentuales de 4.3. y los centros poblados y rural dispersos bajaron de 87.1% a 85.1% con una reducción de 2 puntos porcentuales. Para el total de 3 y 23 ciudades con sus áreas metropolitanas muestra una proporción de 58.1% para el total nacional con una reducción de 63, es decir, una variación de 2 puntos porcentuales a la baja. 13 ciudades y áreas metropolitanas, 43.8% con una reducción de 2 puntos porcentuales desde el anterior trimestre en agosto de 2021. 23 ciudades y áreas metropolitanas, 45.1% con una reducción desde 47.2% de 2.1 puntos porcentuales y los centros poblados y rural dispersos bajaron a 84.5% desde 87% a una variación de 2.5 puntos porcentuales. 15 ciudades y áreas stretching en 14 indios del campo. 14 ciudades y áreas grup localmente, 47.2% con una reducción de datos hospital Bew